cordial saludo clientes amigos suscriptores de acero hogar distribuidor en esta ocasión vamos a hacer la asesoría de un aroma difusor es estupendo es genial sirve para humidificar como aromaterapia purificar el aire y tiene unos bonitos colores bueno vamos a ver el manejo de este precioso artefacto hacemos el desempaquetado y tenemos aquí un control remoto extraemos nuestro difusor de aromas mira sin duda es un aparatito muy muy genial aquí están los controles manuales el tiempo 60 120 180 minutos bueno y en el transcurso del vídeo ya explicaremos la funcionalidad de control remoto y también de opción manual cierto ok este botón es para la luz como decíamos hace un rato tiene para 60 120 180 minutos programables o la opción no que sería continua este botón para niebla al fuerte y niebla pequeña digamos y el botón de menú la salida el orificio de la niebla va en la tapa aquí tenemos este recipiente de 100 mililitros también el correspondiente adaptador para 110 o 240 volts y salida 24 voltios 650 miliamperios bueno vamos a retirar este bloqueo del control remoto para que no comienza a funcionar en la parte inferior tenemos esta parte de aquí es para conectar la fuente de energía el adaptador y en la parte central siempre que damos una orden suena un pito verdad bueno capacidad 100 200 300 400 500 mililitros máximo es un buen tamaño sin duda perfecto y estos leds en la medida que cambian permite identificar si está en el tiempo que hemos programado verdad vamos con alguna de las recomendaciones y bueno siempre usar aceites esenciales de buena calidad disolubles colocamos para ensayar para ensayar 100 mililitros cierto agua filtrada muy importante en lo posible por qué razón porque el agua de grifo trae cloro y el cloro la verdad hace daños si quieres que tenga una buena duración agua filtrada aquí tenemos esencias brisa marina eucalipto son disolubles se disuelven en el agua lavanda siempre usar el de tu preferencia hay algunas esencias muy fuertes que venden en sitios donde venden químicos y la verdad tenemos la experiencia y dañan nuestro artefacto esta es la que más me gusta de force de for life sin duda con factor de transparencia una calidad impresionante son esencias americanas esta calma vida muy espectacular la verdad y es la que vamos a usar para esta demostración tan solo unas gotitas y tendremos una buena sesión de aromaterapia que genial cuando tú llegas a tu casa a tu apartamento a tu alcoba y definitivamente los aromas son desestresantes relajantes en fin colocamos la tapa y la salida de la niebla niebla perdón al frente pues bien con nuestro control manual tenemos encendido apagado niebla intermitente niebla continua tiempo niebla pequeña niebla grande y la el botón de luces empezamos encendiendo tan pronto encendemos se activa la niebla y en automático se coloca en 60 minutos presionamos nuevamente y apaga ok ok encendemos creo que tiene una buena niebla creo que tiene una buena niebla vamos a utilizar la opción intermitente esta opción permite que salga niebla un determinado tiempo haga una pausa como en este caso y después de un ratito se activa y el led que está ubicado en 60 minutos se mantiene intermitente también si tú lo miras en la parte de abajo se activa automáticamente vamos con la opción niebla continua al presionar estará constantemente de acuerdo al tiempo programado en este caso el led pasó a la opción no o sea continuo no hay programación de tiempo muy bien niebla corta niebla grande mira niebla grande se nota funciona muy bien comienza a trabajar con más fuerza la membrana del difusor muy agradable la verdad uff está estupendo ok vamos a colocar un ratito intermitente mira el led como se mantiene ahí le quitamos la opción intermitente bueno puedes prácticamente jugar a tu gusto a tu antojo es muy divertido bueno vamos con la opción de luces las luces led van haciendo cambios siete colores alternadamente sin duda lo hace ver muy muy genial mientras hace los cambios el buen sentido del olfato no es genial para sentir aromas estupendos la aromaterapia es una técnica alternativa que utiliza aceites esenciales provenientes de plantas cortezas hierbas flores para promover un bienestar físico como psicológico en las personas aquí jugamos un poquito con el control bueno opción tiempo mira presionamos nos da la opción primera de 60 minutos volvemos a presionar y tenemos la opción de 120 minutos que es la segunda opción presionamos nuevamente y nos da la opción de 180 minutos y al volver a presionar se desactiva y quedará continuo muy precioso nuestro difusor de aromas presionamos y apagamos con el control ok vas a creer eso la verdad es bueno para descansar verdad también que bueno vamos a opción manual primer botón encender luces perdón encendemos luces mira de una manera intermitente cierto eso lo hacemos de forma manual y en el segundo en este botón es niebla fuerte niebla pequeña puedes elegir la de tu preferencia y el tercer botón menú con el cual puedes desplazar tiempo 60 120 180 minutos o desactivar la función un menú mira la aromaterapia también es una práctica de aceites aromáticos que se frotan en el cuerpo o se inhala bueno masajes en fin presionando continuo este botón de luces también apaga y presionando continuo el botón de menú obviamente apaga también aquí indicamos como se ve el cambio de colores disfruta de los beneficios de un buen difusor de aromas en algunas partes donde hay ambientes secos obviamente le colocaremos solamente agua y humedifica el ambiente y eso evita problemas respiratorios pues bien si te gusta este tipo de contenido comenta comparte cuéntanos tus experiencias suscribe y disfruta tu difusor de aromas como siempre digo hasta el próximo vídeo chao chao y y y y y y y y y